El problema es que cuando paras de publicar, luego es muy difícil volver. Entonces, sí, algo se está haciendo y es muy importante, pero no es suficiente, porque sí, te alargan la posibilidad, las oportunidades, pero da igual que te den 10 oportunidades más si has perdido, si has bajado en producción científica y quedas ya fuera del sistema, por mucho que tengas muchas más oportunidades, no vas a entrar otra vez en el sistema. Pero realmente, si por un parón de la maternidad bajas la producción científica, vale, podré aplicar tres años más, pero seguiré no consiguiendo el mínimo de publicaciones porque me van a penalizar. Entonces, sí que, de cierta manera, sí que se ha aumentado el número de probabilidades de poder aplicar, pero no son reales.